Y hola que tal gente, como están? Espero que se encuentren muy pero muy bien Para todos aquellos que pensaban que no íbamos a continuar con el tiroteo de Sandra Pues están equivocadísimos, no había podido subir videos del tiroteo Porque pues había salido, me fue una semana con mi familia Entonces no estuve la semana pasada, por eso si no hubo videos la semana pasada Ni este sábado fue porque no estuve Y por nada gente, el día de hoy continuamos con esto Tenemos de héroes al jefe maestro, miren, tenemos al jefe maestro Tenemos al Spartan que siempre nos dan Tenemos a el Inquisidor y tenemos a Noble 6 amigos Tenemos a personajazos aquí de compañeros Esperemos que realmente se la rifen Vamos a ver que tal nos va Y pues es la segunda vez que grabo esto Porque cuando ya iba a la mitad, iba como media hora grabando Me di cuenta que la pinche, el micrófono no estaba activado Y pues todo lo que hablé valió madres Así que estamos reiniciando una vez más todo esto No sé por qué dice Tenemos estas cosas, tenemos como Como cosas por el mapa No sé si tenemos que recolectarlas todas O juntarlas todas Pero Es la primera vez que veo eso de recolectar por el mapa No sé qué pasará si recolectamos todas Pero mira esa otra por allá Vamos a buscar todas No creo que sea tan complicado porque el mapa no es tan grande amigos Así que vamos a recolectar todas las del mapa Ok Vamos a ver, vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando amigos Porque realmente no sé dónde más puede haber Pensé que esta cosa Ahí era algo pero no Vamos a seguir buscando Porque realmente no sé dónde puede haber más Estas son las únicas dos que Que sé que hay ahí Bueno la de abajo no sabía La otra sí Pero supongo que ha de haber más por el mapa Entonces Vamos a darle, vamos a darle amigos Supongo que por aquí no va a haber ninguna tampoco No Así que vamos a darle Para acá No sé qué pueda desbloquear juntando esas madres Vamos a tratar de encontrarlas todas Para ver qué nos dan Pero miren tenemos muchos pendejitos por allá Vamos a matar los primeros Y luego vamos a seguir buscando Tenemos al jefe maestro Me la veo si el jefe maestro se la rifa Como Como en los videos Como en las pinches campañas Perdón Perfecto Creo que igual ya pasamos la primera ronda Robas la baja Este güey Qué pedo Qué pedo con su comentario Ok Al parecer Quedan unos cuantos por allá Así que vamos a buscar Pero primero vamos a ver Si hay algo por aquí Vemos que por aquí no hay nada Supongo que por el otro lado tampoco Va a haber nada aquí Acá atrás Su madre Y mató a un marín Hijo de puta Mataron a un héroe según No sé a quién Ahí está No me digas que es el jefe maestro Güey No Mataron al jefe maestro Güey No No que muy verga mi jefe No que muy verguilla mi jefe maestro Ya vi que no la armas Ok Muérete por favor Vamos a cerrar esto Muy bien A lo mejor por aquí adentro Puede que haya una más No tengo balas Por aquí puede que exista una más Vamos a la oleada a dos Puede que por aquí haya uno Tenemos al inquisidor por aquí Solo hemos encontrado dos amigos Ahí no hay nada Así que posiblemente Por acá afuera Este otro Güey Es que no sé por dónde puede haber Posiblemente ahí adentro O en los escombros de por allá No sé dónde se pueden esconder Este Más fragmentos Si estoy interesado Mira bajó un elite ¿Sabes? Bajó un elite en el go Güey Antes no había bajado nada Unas granadas locas Tenemos aquí el elite Y allá brutes Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien jefe Le robaron el ghost A mi compa Covenant brutes inbound Ok Ah se murió Mira Posiblemente por aquí Encontramos Alguna otra parte De esa madre ¿No? Que esté por aquí Escondida O algo así Porque lo que yo me pregunto Es para qué Servirán esos fragmentos Güey Igual sale para un arma Para un Este Para un ¿Cómo se llama? Para un Este Ay güey ¿Cómo se llamará esa madre? Para un easter egg O algo así Realmente no tengo idea Pero sería muy cool Averiguar Para qué son esas madres Si no es para este capítulo Que subamos El video Tal vez sean para los próximos Muy bien Perfecto No paran de llegar Estos son desterrados Supongo que los del Covenant son otros Le damos al jefe maestro Muy bien Torretitas mira Vamos 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 ¿Dónde hay más? Vamos Para acá abajo Ok Todo bien Héroe salvado ¿Hay alguien por acá adentro? No Nadie Nadie Eso es nuestro Vámonos Vamos Vamos a darle Muy bien Muy bien Muy bien Vamos para arriba Vamos para arriba Se está poniendo cada vez más intenso Como que se complica más las rondas Las rondas se están complicando más De lo normal Ok Los son del Covenant porque son azulitos ¿No? Ajá Los azules son del Covenant Y los rojos son desterrados Perfecto ¿Qué podemos pedir por aquí? Tenemos un escuadrón de Marines Siempre nos hace falta compañía de Marines En todos lados Así que vamos a seguir buscando por este lado Este Mira se matan entre ellos Los cobran en los desterrados Qué cagado ¿No? Y yo los mato a los dos Ok Vamos a buscar por acá Quiero suponer que ya debe haber otro artefacto escondido Porque no creo que nada más sean dos Porque si son dos Pues ya debió darme algo No Pero no Algo debe haber por ahí Oculto En algún lado De este pequeño mapa No sé dónde puede haber Inicios de oleada Ok Parece que va a ser una oleada tranquila A no ser que sea por ahí Algo que esté por ahí Pero no creo No creo Sentinelas hay por ahí Ok Ok Vamos para atrás Vamos para atrás Entonces si encontré dos ¿Dónde puedo encontrar los otros dos fragmentos? O no sé cuántos fragmentos sean Porque realmente no me dicen cuántos son Encontré dos Pero ¿Dónde puedo encontrar los demás? ¿O será que pasen las rondas y encuentro más? Como que este DMR está muy potente Está muy potente Esta arma Ok Maldito de robabajas Esa mamada Jajaja Tenemos a noble 6 caído también Y sacó su espada Bien chido Oh la madre Ahora vienen putos prometeos Que verga ¿Dónde salieron los prometeos? Así de la nada Nada más te spawnearon Ahí en el culo Que mamada Que mamada Ahí te spawnearon Ahí en el culo Los pinches prometeos Ni un hola Ni llegamos Nada Así nada más De la nada Estos brus locos Mira No puede ser No te spawnean Ayuda Muy bien Perfecto Mira, tenemos la mangler Lo bueno es que se matan entre ellos Muy bien, muy bien No sé si el disparo de eso es muy lento Que no le doy Que es de mangler, también me hace loco, mira Se hace buen daño esa arma No tenemos a nobles de estirado Tenemos un marín que viene ahí corriendo de un yakal Venía corriendo de un yakal Tranquilo, compi, tranquilo ¿Dónde está el jefe maestro? ¿Dónde está el jefe maestro, amigos? Ahí están tirados, mira, ahí están muertes, con razón no los veía ¿Qué pasó, amiguitos? Levántense Les voy a traer una cama para que se la pasen acostados esos perros Nada más están ahí tirados Pinche jefe maestro, me decepcionas Me decepciona el jefe maestro, amigos Pensé que iba a estar bien OP Pero ya vi que no Maten a ese desgraciado Vamos en las 5, creo, ¿no? Están cayendo mis refuerzos por ahí Y yo tomo un poquito de agua Porque Pues grabar esas cosas Si tarda uno como 3 horas, amigos Y más que me aventé media hora de embalde Que no había puto sonido Que menos mal que me di cuenta, güey No hubiera acabado de grabar y Hubiera acabado de grabar como Bien tarde Y ya A la mera hora No, pues no hubo sonido Tengo que volverlo a grabar también No, no, no Nos vamos en las 4, güey Pensé que íbamos en las 5 Uy, como que está pasando muy lento Llevamos 20 minutos de partida 20 minutos A ver qué show A ver qué show A ver qué show Y nos encontramos más 4runners Más prometeos del culo Uy, uy, uy Ay, me quedé sin balas Esta arma está buena, güey Esta arma está buena, güey Ok Este gelbringer es un todo un héroe Muerte, cabrón Así es El jefe maestro Siempre tirado Ah, pero qué tal en los cómics Y en los libros, cabrón Aquí nada más te la pasas tirado, güey Hasta un gelbringer te dan la salvante ¡A la vera! Retiro lo que iba a decir No mames Me mataron de un vergazo, güey Se mamó ¿Será que esa paragata Podrá disparar alguna vez? Así que te tira Pollo de cobertura O algo así ¿Qué segunda arma tenemos? Recarga como si fuera Una bazooka convencional Pero no lo es ¡Pero no lo es! Es una bazooka Fowrunner Bazooka Fowrunner, amigos No se les olvide Creo que no recargó el arma, ¿sí? Ah, sí Vamos a ayudar a sus compas Que Creo que no pueden Qué veo que ocupan a Shuda Porque Ay, ya, ya Pensé que yo fui maestro, güey Y dije Ay, va a cagarle ese, güey Se agarraron a vergazos Se agarraron a putazos, güey Ya, ya acabamos Siguiente ronda, por favor Ya acabamos Ya acabamos ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Ah, ¿a qué horas? ¿Ahora algo por acá? Creo que sí Algo por aquí Pero ahora ya no hay nada Ya no hay nada Ahora sí, ya Podemos pasar de ronda Mira, ¿qué es eso, güey? ¿Qué es eso de acá? ¿Una cápsula? Güey, ¿qué pedo, güey? Desapareció la cápsula Como que hay eventos Que pasan así ¿O qué? Había una cápsula Como con heridos Y muertos, güey ¿Qué pedo? ¿Ustedes vieron eso mismo Que yo no lo vieron? Güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo con esa capsulita? Ok, tenemos más balas por acá Güey, ¿qué pedo con esa capsulita, güey? Literal, ¿qué pedo? O sea, como que hay eventos Que pasan a... En las rondas ¿O qué? Como que tenemos que rescatar A alguien o así Ok, ¿qué pasa? Show de luces Oh, la verga Supongo que van a lanzar granadas Granadas de plasma O algo así De destellos O algo así Vamos a ver qué pedo Ok, supongo que esa ronda especial Va a durar poco Güey, pero literal ¿Qué pedo con esa cápsula, güey? Me hubiera gustado ver Qué pedo que había ahí Ok, sí tiran destellos ahí Ok No sé qué me pasó Pero me morí Literal, no sé si me pegó una granada, güey ¿En qué momento? Pero me morí, güey Ok Supongo que todos estos pendejos Nos van a tirar este... Quedan cuatro vidas Ok Ay, no puede ser No puede ser, amigos Esta ronda no me gusta Esas armas no me gustan Muchos culos Ay, lo mataron Gracias al cielo Ok, los destellos son como... Son como granadas Y armas de luz, ¿no? Simón, armas de luz Pero recarga, perro ¿Qué pedo, güey? Su madre Tengo miedo, güey Perdimos muchos hombres, amigos Estamos perdiendo muchos hombres Nel, Nel, Nel Primero su madre, todos Aquí mando yo Tenemos una batida por ahí arriba Arriba nos pedimos al sargento Porimos al sargento, amigos Hacenlo de noche ahora Porimos al noble X6 No hago nada Aquí sale, desgraciado Gordo, chango Mutante Creo que ya, ¿no? Que maten a ese güey de ahí Ya Ya no queda nadie Creo que ya se acabó El show de luces, desgraciados A no ser que haya alguien más Vivo por acá Que no creo O sí O por qué siguen disparando allá Sí, por acá hay uno Ay, para catarse hay otro también No mames, me quedé sin balas Hay otros más, güey El puto chango mutante aquí Cállate la verga Duérmete un rato, carnalito Uy, mira, ahora viene el coliseo El coliseo de los pros Vámonos al coliseo, pues Uy, mira, mira, mira Qué bonito Creo que me quedo con esta armada Está potente Vamos a vernos en la madre, pues En el coliseo Chingar a su madre, perros Ay, no mames Puro pinche Skitter Puro Skitter era ¡Fuera de perros! ¡Déjense venir! Muy bien, muy bien Muertos todos Alabados a los forrunners Bueno Pues bueno, mira Tenemos ese lead, güey Ese lead está bien chido Tenemos flop Qué resistir No mames, maté al gron ¡Maté al gron! ¡Y era el de mi aliado! ¡Era mi aliado el gron! No, puta madre Me siento culpable No, quieren poseer cuerpos Quieren poseer cuerpos Los desgraciados Este No podemos Ok Muy bien Quiero cambiar de arma Perfecto Síganle disparando Muy bien Muerto Así es Somos poderosos amigos Mira ese guapetón de por ahí Uy Perros, güey Qué pedo con eso Vamos a agarrar mejor esta No sé por qué Siempre hay muy poquitas balas De aguijoneador, güey Siempre hay muy poquitas balas No sé por qué No pensé que era el Mira, tenemos doble Doble de esos Perfecto ¿Contra quién más, desgraciados? ¿Contra quién más? ¿Tenemos tres o son dos? Son dos Y un Bruce Mira, tenemos de todo un poco Otra vez esos desgraciaditos Claro, perros Güey, se siente bien bonito Tener esas elites, güey Esas elites están muy rotos No tan rotos Pero sí están poderosos Como tienen pura espada Y se enfrentan cuerpo a cuerpo Aguantan bastante también Esos que de nosotros Mira Es verde Es compa A huevo Ok, desbloqueamos Uy, lo podemos desbloquear Great Yo digo que de los De los pinches elites, güey Los elites nos van a tirar parísimo Creo Creo que nos van a tirar parísimo Ok Vamos a cambiar de arma Porque Ya no tenemos, amigos Ya no tenemos Balas Casi, casi Se hace de noche Casi, casi Se hace de noche Cinco vidas Muy bien Creo que me gusta más esta Bien Oleada seis Ok Oleada seis Oleada seis O siete No mames Vamos a ver Qué pedo Uff ¿Qué es eso? No está ya Qué pedo Qué pedo Qué fue eso Creo que fue Un vecino mío Porque yo escuché Un ruidito O fue aquí Conmigo Perdón Es que escuché Un ruidito Como si fuera Aquí en mi casa Perdón Perdón Ay, no Iniciamos mal Amigos No mames Vamos a darle a esos hijos de perra Que se mueran, güey Uy, no mames Esos, güey Es que son un chingo, güey Hicimos bastante daño Hicimos bastante daño por allí Perfecto Tenemos una chopper disponible No, mató a mi elite, güey Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre, güey Mataste a mi elite, desgraciado Así es Están frenéticos No han comido Y quieren carne humana, amigo Muertos Muertos No se murió Güey, mataron a mi elite, güey Qué hijos de puta, güey Ustedes se pasaban de rosquilla, güey Ay, lo maté Mira, qué pedo Todo eso salió improvisado, güey Salió de la nada, güey ¿A poco no estuvo muy épico eso? Estuvo muy épico, amigos Nada más que esta no tiene luz, güey La pinche chopper Pero se ve bien verga Toda así roja Miren bien Se ve súper pro Así toda roja, güey Está muy pro Así roja, güey Lástima que no tiene ¿Cómo se dice? No tiene luces, güey Para ver Porque literalmente no se ve nada, güey Ok Vamos a darle por aquí Uy, no mames Casi me escapo, güey Casi me escapo, güey Qué culos, güey Lo bueno que llegué Creo que ya fue, ¿no? Lo que no entiendo Es por qué la parte de acá atrás La parte de hasta allá atrás Miren, a ver si se ve ahorita Creo que no se alcanza a ver Esperen Uy, es que literal No se ve casi nada, güey No veo nada, güey Simón No mames Mató a los DST, güey No veo nada, güey No veo nada, güey Ya salvamos al que está por acá tirado Va a ser jefe maestro Como siempre Subimos Y les digo, miren No veo nada, güey Es que no se ve nada, amigos Lo que les iba a decir Es que hasta allá al fondo, güey Se ve como una bucecita ahí En medio de la nada, güey Así que posiblemente Esa sea este ¿Cómo se llama? Bueno, está la siguiente chingadera De estas Reliquias o artefactos Güey, desapareció ¿Cómo verga yo la volteo tan rápido? No se ve nada, güey No, híjole No va a nadie, güey Es que literal Así, de oscuras No se ve nada, güey Es muy difícil Sí, te aumenta la dificultad Un chingo Y más si lo tengo apagado Como que Se muere ese perro Revivimos a este Y se acabó Pedimos odios, tíos, de nuevo Y creo que ya está haciendo de día, güey Porque miren, allá ¿Cómo les dije? Allá había una luz, güey Hasta allá Ya hace ratito que me mataron Ahí está el jefe maestro Había una luz Así que Posiblemente Ahí se encuentren Los otros, güey Ahí posiblemente Está esa chingadera A ver, vamos a ver Vamos a ver Por aquí había luz, güey Pero pues aquí no hay nada, ¿no? No, no, no hay Es que ¿Dónde son los demás artefactos, güey? Se supone que ahí deberían estar Patrulla insurreccionista en camino, güey Vamos a ir contra los insurrectos Ok Contra los pinches caballeros Y los insurrectos Perfecto Órale, a todos Ah, es compa ese Órale, la chopper es más fuerte, carnalito Ok Si no te dispare, amiguito Vamos a chocar a esa desgraciada No sé por qué es este chido chocar con la chopper, güey Vehículos Ahora el perro Ah, desgraciado Vamos a darle Vamos a darle ¿Qué pedo? ¿Qué haces este carnal aquí, güey? ¿Qué haces ahí, carnal? Levántate Levántate a pelear, mi bro Ese güey todo tirado todo el tiempo Su madre Alá, pensé que eras... Alá, pensé que eras aliado, compa Es de los pinches insurrectos Cagones Eso es malo, ¿no? Quiero suponer que era malo Deimos inbound ¿Qué putas es Deimos, güey? ¿Alguien sabe qué es Deimos, amigos? Pensé que decía que... El único que conozco con D es a Decimus No sé qué chingados es Deimos ¿Qué pedo? Siento como... ¿Qué pedo? ¿Por qué se ve así? ¿Esa madre es Deimos? ¿Qué verga es eso, güey? ¿Qué matamos a ese, carnal? ¿Eso es Deimos? ¿Qué es eso, güey? ¿Muerto? Son dos, creo ¿Qué pedo? ¿Eso era Deimos? ¿Y qué chingados es esa madre? ¿Es algo Fowrunner? ¿O es un caballero prometeo? ¿O qué es eso? No sé qué es esa madre de Deimos ¿Por qué, verga? Me bajó de la... ¿No se ve unos hunters? Me bajó de esta madre, güey Y me apuntó hacia allá de arriba, güey ¿Qué pedo? No entendí Ah, la chopper está bien sabrosa, la chopper, güey Tenemos hunters, vamos a la oleada 8, creo Vamos a ver contra qué nos enfrentamos Uh, los Cyclops, güey Se me olvidaba que esos bulles venían con Cyclops, güey Muerto Eran dos, pero vamos al tercero Oleada especial, cuarteto Uh, me pregunto qué será eso Ojalá no sea nada sexual ¿Qué es eso, güey? ¿Son simples Brutes? Creo que son simples Brutes, ¿no? Perfecto Cuarteto Cuarteto Supongo que nos enfrentamos a cuatro facciones a la vez Eso es lo que le quiero entender Cuarteto De cuatro, pero Ya vimos a unos, este... Desterrados Ya vimos aquí a unos Howrunners Ola, lo me van a tomar por culo, güey Quiero suponer que es así, ¿no? Nos enfrentamos a cuatro facciones Quiero suponer Muerto Uy, me cayó encima esa madre Simón, ¿acá hay flots? Simón, vamos a enfrentarnos a... A cuatro facciones Cuarteto, eso significa Ya entendí, ya entendí Muy bien, muy bien Muy bien Es que los hunters, güey Están mamadísimos los hunters Y acá están los, este... Los, este... Insurrectos, ¿no? Simón, insurrectos Este... Desterrados Este... Cayeros prometeos Y flots, güey Perfecto, güey Aunque se siente raro matar, este... Matar marines, güey Los marines como que tienen máscara Así como de calavera Los insurrectos Son como marines de Halo 4, güey De Halo 2 y de Halo 4 Pero sus cascos son como... Como calaverita Ya, ¿no? Ya son todos... Tiesos Los mandamos para el lobby, amigos ¿O qué más falta? Los mandamos para el lobby ¿Qué más falta? Hola Qué putazote me metí Pues, ¿qué más falta? Revivir a ese güey Mira, tenemos un cabra Vamos a pelear un cabra Oh, este... Un lanzallamas, güey ¿Qué pedo? Hay que le agarren a esos vatos Y que hagan su diosvergue Quedan siete vidas Mira, puedo hacer que dispare más rápido, güey ¿Qué pedo? No sabía que podía hacer que disparara más rápido Así es para normal Así es para normal si lo dejo quieto Pero así es si lo apachurro seguido ¿Qué pedo? No sabía que podía hacer que disparara más rápido, güey ¿Qué es eso de por allá? ¿Qué es eso de por allá? ¿Profetas? Profetas en sus pinches sillas voladoras, amigos Para el final, eh Va a ser un buen final esto Ay, maldueva ya Qué pendejo Vamos para adelante Vale, perro Pero los profetas matan a todos Qué pedo Están contra todos los profetas Qué pedo, qué pedo Se murió Hola, lo maté, güey Qué pedo ¿Cómo fue que lo maté tan rápido? Hola, verga Profetas de todo, güey Estas pinches sordas finales Ya están bien cabronas ¿Tenemos Grades o es un Revenant ese? Creo que es un Revenant Creo que el que dispara rojo es un Revenant Ah, no es un Grades Chingue su madre Ah, me morí Uy, pensé que me iba a morir Pero sí murieron ellos Hola, perros Pinche profeta de mierda ¿Te crees muy verga porque estás ahí en tu silla? Pues Nelson Mira, sigue vivo El perro se está arrastrando Seguro nos suplicando por su vida Como grita Está suplicando por su vida, güey Como grita el pendejo ese Es que con la chopper todo es más fácil Y nadie agarró el pinche huarzo con lanzallamas, güey Mataron a mis Hunters, mira Estos hijos de su puta madre Los voy a vengar, Hunters Estos tranquilos Tranquilos, mira Tenemos aislos para acá Tenemos insurrectos Tenemos de todo ¡No mames! ¿No le hago nada? Lo choqué y no lo hice nada Nada más lo empujé hacia adelante, güey Perfecto Perfecto Muy bien Estamos bien, amigos A la verga Bájame, 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 voy Ayuda Ayuda, Diosito Ayúdame Está puro chingadazo limpio Bueno, chingadazo madre, perras Me dicen loco por algo Va para allá Uf Esto sí estuvo peligrosón, eh Muy bien, muy bien GG Uf Mira, ODSTs Pero de Halo 2, güey A la verga Pero de skin de Halo 2, eh Uf Esos son de los Gods Esta es la runa final, supongo Contra que nos vamos a enfrentar Ojalá no sea el Didacta Ojalá que no sea el Didacta Ojalá que no sea el Didacta Porque salieron muchos Prometeos, güey O que no sea 343 Guilty Spark Pero bueno Seguramente se le da una mamada O a lo mejor podría ser algún Profeta, eh Como salieron los Profetas ahí Qué pedo, güey Qué pedo con que salieron Profetas Fin de la oleada A ver contra qué nos enfrentamos Amigos Pero estar en la Chopper Como que sí facilitó bastante Este pedo Oleada 10 A ver Contra qué nos enfrentamos Ay, el pinche Didacta De nuevo, güey El pinche Didacta Bueno, al menos Al menos ya sabemos Qué pedo, ¿no? Ay, yo quería enfrentarme A alguien más, güey Gracias por quitarme De mi vehículo, carnal Yo tampoco entiendo Lo que pasó, amigo Ok Otra vez contra el Didacta, güey Una semana Dos semanas sin subir contenido Para jugar y enfrentarme Otra vez al Didacta, güey Qué Hueva ¿Dónde estaba mi Chopper, güey? No me digas que me la desaparecieron No me digas que me la desaparecieron Porque si no, así me Quito la vida, eh Voy a lanzar mi Chopper, güey No me digas eso, cabrón No me digas eso, güey Ahí está Su madre Otra vez contra ese desgraciado Su madre Pero bueno Vimos muchas cosas Que no habíamos visto antes, amigos Vamos a revivir a este carnal Su madre Tiramos al jefe maestro El jefe maestro El jefe maestro se tiene que encargar Del pinche profeta, güey Así como en la pinche historia Haz algo, jefe maestro Ay, no puede ser Es que el profeta Así está muy complicado de matar Es que aguanta mucho daño Le tenemos que hacer mucho daño, amigos Mucho daño al desgraciado ese Mira, voló el warjo Por ahí No lo sé Supongo que tal vez no morir Igual y con armas Fowron Lo podemos matar más rápido, ¿no? Quiero suponer eso No mames Es que he tenido muchos vehículos No lo puedo robar ¿En serio? ¿Me dices que no te puedo robar el vehículo? Ay, no Hay muchos muertos por acá Así Patean culos, pues En lo que yo los observo Arriba, perro Este arma hace mucho daño, güey ¿Qué pedo? Mira cómo me lo reviento ¿No va a ser Spartan? A la verga Si desaparecen las armas Creo que este va a crashear El puto juego, güey Dale, perro No mames No mames Disparenle 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 A ese desgraciado Me bugueron hasta las armas Cabrón Ay, no puede ser, güey No puede ser, güey Si no lo logro matar Con las vidas que tengo Pues ya ni modo De todos modos Ya vieron cómo matamos Al profeta En el video pasado A que diga Al El hidacta Al profeta Yo decía Al hidacta, amigos Así que Pues ya Si lo matamos aquí Ya no hay problema Pero ¿Por qué no le quitamos Las armas O la armadura? No, güey Es que, güey No le hago nada Parece que no le hago nada, güey Literal Parece que no le hago nada A este cabrón Parece que no le hago nada Eso que le sale Dispara Dispara, güey Cuatro vidas Cuatro vidas Vamos a revivir A los muertos Wow Güey, ¿qué pedo? Ya no me llegan refuerzos Aliados míos, güey Nada más de ese vato Mira, apareció aquí Supongo que voy a caer Allí al lado de él Exacto Mira, ¿se sabe dónde voy a caer El pendejo? Que ya está aquí al lado Mira ¿Me esperabas, perro? Aquí estoy No me he ido Aunque sí quisiera ¿De dónde me disparan, güey? ¿De dónde me disparan, güey? Una media distancia, creo Con este, güey Ni tan cerca Ni tan lejos Ok, muy bien Ok, funciona, funciona Ya encontré Ok, ya encontré El patrón Media distancia Pero se me está acercando mucho Y me mata de uno Con este, güey Joder de tu puta madre Otra vez vamos a caer Al lado de este, güey Siempre se teletransporta Al lado de mí, güey Voy a pasar Y va para transportarse Por aquí A la domina ¿Qué fue ese sonido? ¿Ya vieron? Ok Ok Cuando sea así Tenemos que dispararle todavía Perfecto Vamos a atacar adentro A ver si esto me sirve Vamos a rebir a este, carnal Seguimos al jefe Matamos a ese Para que nos deje de molestar Y creo que había otro Por acá, güey Esta Esta madrecita Ok Ok, no puedo revir A la mona esta, güey Que se pone que es Héroe, güey Ay, no puede ser Ok ¿Cuánto aguantas, desgraciado? Al menos no me mato Y eso sí, güey O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo que pasó ahí? ¡Oh, qué verga pasó ahí! Yo no entendí ¿Qué pasó ahí, güey? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Vosotros se teletransportó Tras de mí ¿Me mató o qué? No le encuentro Otra explicación A esa madre Igual y con tu Pinche bazooka Me pueda Ayudar a matarlo Su propia arma, güey Chinga tu madre Pinche didacta Creo que le estoy diciendo Di profeta, güey Pero Me confundí Ahí está el perro, güey Mató al jefe maestro, güey ¿Estás ahí, perro? ¿Estás ahí, perro? Se transportó Revive Te lo suplico, jefe Mira, aquí hay otro Mira, me lo esquiva ¿Cómo lo baila la perra? ¿Cómo le baila el perro, eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Creo que ese es el arma Que necesito para matarte Desgraciado Esa es el arma Que ocupaba Para matarte, perro Triunfó el mal Bueno, el bien El bien El bien Triunfó el bien Hijo de tu puta madre Ya me había hartado De que me mataras A cada rato, güey Ok Podemos pedir Nuevas cosas Que tienen que ver Con los Prometeos Que es ese vehículo Que no sé cómo se llama Tenemos este lanzacohetes Creo que es el lanzacohetes Ah, no, la escopeta, creo Y el lanzacohetes Supongo, ¿no? Ah, no, es el rifle El rifle ese No sé cómo se llamaba Parecido al rifle de Azz Pero, wow Pensé que nunca Íbamos a matarlo, amigos Mira ¿A quién pedimos? Pedimos a Jun Pero es que ese es puro sniper Vamos a pedir a Mickey, güey A Mickey Sorprendente, güey Nunca creí que fuéramos a llegar Tan lejos, amigos Pero, bueno Creo que vamos a ir parándonos aquí Ya llevamos una hora Una hora De aquí con el Erce Para que nos volvimos a enfrentar Al Didacta, güey Pero, bueno Al parecer Las 10 rondas que jugamos Estuvieron muy buenas Estuvieron muy buenas, la verdad Enfrentamos enemigos Que no habíamos visto antes Y quiero suponer Que después de esta ronda Que la ronda 50 Ya es la última Nos vamos a enfrentar Al último jefe Esperemos que sea así De todos modos Si no nos enfrentamos Al último Voy a tratar de seguir jugando Para enfrentarnos Este Al A los ¿Cómo se llaman? Hay más jefes No me acuerdo ahorita De los demás nombres Que hay Pero hay más Y voy a estar jugando Para que nos encontremos Con ellos Ah, si mal no recuerdo También está Tartarus Perdón Tartarus y otros jefes más Así que Pues vamos a aguantarla Y pues nada gente Ya saben que si quieren Descargar este mod Yo les recomiendo Que se compren El Master Chief Collection Para Steam Y ya desde Steam Se van a la Steam Workshop Que es donde están los mods Y prácticamente Ahí está el tiroteo De Santrams Y que tenga que Entrar a la carpeta Y modificar nada Nada Solamente Cómprenselo en Steam Siempre hay ofertas Y lo pueden encontrar barato El Master Chief Collection Creo que ahorita hay ofertas Así que para que aprovechen Y pues se lo descargan Desde la Steam Workshop Y pues ya Se instalan en el mod Y pues pueden disfrutar De ese tiroteo Que está muy Pero muy chingón En caso de que lo Tengan en Microsoft Tendrán que descargar Una carpeta Y modificar algunas cosas Dentro del juego Literal entrar a la carpeta Del juego Y modificar unas cosas Es mucho más complicado Yo les recomiendo Que si no tienen Este Este ¿Cómo se llama? El de Master Chief Que lo compren en Steam Y va a ser mucho más fácil Que ustedes le instalen mods Así que pues nada gente Espero que este video Les haya gustado Ya saben que si el contenido Les gusta Me apoyan muchísimo Con un pulgarcito arriba Compartiendo Y suscríbete al canal Ahora si me despido Y yo los veo en un próximo Vídeo